Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y vamos a crear un especial Aladdín. Esto va a ser un curso dedicado a esa gran película. Vamos a hacer el modelado de una lámpara, la lámpara que va a salir en la última película de Aladdín. Y a esa lámpara le vamos a poner texturas procedurales y le vamos a añadir efectos visuales y demás. Vamos a incluir en este curso la segunda parte, las texturas procedurales. Nos vamos a salir también un poco del Blender. No sé si lo haré con Krita porque estoy generando todavía en los cursos o con Jim. Pero vamos a crear un alfa, con alguno de esos dos programas, no lo tengo todavía muy claro. Y una vez que lo hagamos, lo vamos a llevar al Blender para darle relieve. También vamos a intentar darle una iluminación de película. Vamos a intentar hacer una postproducción y también quiero meter un poquito de efectos visuales. A lo mejor usamos algunas partículas y si da tiempo y no se alarga mucho el tutorial o el curso, vamos a hacer un poquito de física. Que serían los efectos visuales del final, efectos especiales un poquito, para poder darle un poco de realismo a la escena. Intentaremos hacerlo con Eevee, a ver si nos responde bien y no falla. Y si no, pues está el Cycle. De todas formas, creo que va a ser un curso muy interesante, donde se van a ver muchísimas cosas. Vamos a aprender cosas nuevas. Es bastante completo, espero que les guste. Tenemos la foto de fondo. Creamos un plano con un shift A. Mesh. Plano. A ese plano le vamos a decir con el menú que tenemos aquí a la izquierda. Le decimos que me lo alinee a la vista. Una vez que me lo alinee, le digo que vamos a hacerlo un poquito para adelante. Uno, con la Z, le vamos a decir que me creé la rejilla y tabulador para empezar a mover los vértices. Vamos a crear en el gizmo de movimiento. Lo vamos posicionando. Para que me cubra todo el objeto. Voy a modelar. Voy a modelar esta parte nada más. Pues modelo la parte de abajo. Esta parte de aquí, del asa. Y lo último, la bola. Y lo fundo todo en una misma malla. ¿Estaría bien? Lo tenemos. Tenemos el cubo y empezamos a trabajar la forma desde este plano. Control R. Vamos creando unos loops de soporte. Unos loops para poder trabajarlo. Esto lo selecciono y lo pongo arriba. Y este lo voy moviendo. Con la foto. Control R. A lo mejor aquí. Lo subo, lo posiciono. Un poquito hacia aquí. Aquí pongo otro. Lo bajo. Y voy posicionándolo a medida que me voy haciendo los loops. Voy a hacer uno aquí. Hago la forma básica. Primero. Bien, lo tengo. Vale, una vez que tengo la forma básica creada. Me voy al panel de edición de propiedades. Donde pone modificadores. Que sería donde está la llave. Y donde está la llave aparece añadir modificadores. Y añado un modificador de subdivisiones. En el apartado de vistas pongo 2. En render lo dejo como está. Y en cantidad 3 lo dejo así. En A. Presiono la Z. Lo pongo en sólido para verlo. Parece que me va gustando la forma. Esto lo voy a ir modificando hasta generar. Se me quede. Para que se me quede bastante. Fiel a la foto. Y voy otra vez retocando. Porque cuando le damos a subdivisiones. Nos muevo un poco los vértices y las aristas. Y hay que volver a recolocar. Un poquito. Bien. Más o menos tenemos la forma aproximada. Ya es hora de hacer la instrucción. Pero antes vamos a guardar. Incremento. Y guardamos. Con A seleccionamos el objeto. Con la E hacemos la instrucción en Z. Vamos a darle esta distancia más o menos. Y en modo objeto. Con tabulador. Pulsamos W. Se nos aparece el menú. Y en menú le damos smooth. En este menú le damos smooth. Vuelvemos otra vez a modo de edición. Y hacemos un control R aquí. Un loop. Para eliminar esta parte. Y hacer un mirror. Para eliminar esta parte. Y hacer un mirror. Entonces. Yo cojo. Selecciono todo esto. X face. Para eliminar la cara. Y vamos a eliminar estas caras de aquí también. X face. Perfecto. Selecciono. Me voy a los modificadores. Y en los modificadores. Aplico el mirror. Que está aquí. Una vez que aplico el mirror. Lo posiciono encima de las subdivisiones. Y le aplico el eje. Sería el eje Z. Le aplico el eje Z para que se me posicione. Pero no se me pega. ¿Por qué no se me pega? Porque el origen está mal posicionado. Que es el punto amarillo este. Para que ese punto amarillo se me quede en el sitio. Selecciono una lista. De dentro. De la parte dentro del objeto. De lo que tengo que unir. Shift. Alt. Shift. S. Cursor a la selección. Vale. Cursor a la selección. Voy a poner que se vean aquí las. Los atados de teclado. Cursor a la selección. Y vuelvo otra vez. A modo objeto. Y en objeto en set origin. Que se me vaya el origen. Al cursor 3D. Y ya se me pega. Activo el clipping para que se me suelde. Y ya lo tengo creado. Empezamos a trabajar ya las formas. Tengo el entabulador. De esta manera. Me llevo todas las aristas. Esa si me gusta. Esta la voy a hacer hacia afuera. Esta también. Un poco para que la forma se me vaya. Generando. Quizás esto a lo mejor. Lo podemos. Exacto. Bien. Me falta aquí en el centro. Un luz de soporte. Para hacer que estas. Dos aristas. Las podemos llevar más aquí. Más o menos. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer. Crearle. Una parte redondeada aquí. Para que esto esté redondeado. Si yo. Vamos a deseleccionar esto con. Shift Alt. Dos veces. X. Disolver. A ver. Si parece que lo crea. Lo vamos aquí en Sadding. Y en Sadding. Donde ponemos acá. Le vamos a cambiar el color. Para que se vea mejor. Yo le pondría un luz de soporte. No me termina de convencer. Ya después habrá tiempo de cambiarlo. Un control absoluto en esta parte de aquí. Bien. Con vértices. En la parte de vértices. GG dos veces. Y podemos moverlo. En las aristas. Fíjese que el vértice se mueve. En la arista. Y así no perdemos nunca. La forma. Presionando dos veces la G. Así acomodo los vértices. Que me interesa. Bueno. Una vez que tengo ya la forma. Más o menos creada. Vamos a hacer la parte de arriba. Para hacer la parte de arriba. Muy fácilmente. Vamos a seleccionar. Estas caras. Le vamos a decir. Inserción. Y le vamos a decir que sean B. Para que no me haga la inserción. De todos los lados. Sino simplemente de las caras de fuera. De las aristas de fuera. Una vez que lo tengo. Aproximado. Cojo y lo borro. A ver. No. No me interesa. No me interesa coger las caras de abajo. Solo me interesa la de aquí dentro. Y. La B. Y con la B. Acomodo un poquito. Los vértices. De esta manera. Y borro. X. Face. Y. Nuestro. Círculo. No es redondo. Para que se me quede redondo. Selecciono. Aristas estas que están aquí. Me voy a W. Y aquí en Loop Tools. No pone círculo. Se me genera el círculo. Y vamos a. Aplicarle el mirror. En el modo objeto. Se lo aplicamos. Y una vez que esté aplicado el mirror. Empezamos a trabajar esta forma. Trabajamos la forma esta. Ahora ven por qué. He aplicado el mirror. Después se lo volvemos a quitar. Presiono la 1. La Z. Y voy. Trabajando. Como me conviene el centro. Cursor centro. Fíjese que ahora el mirror. Cuando yo aplico el mirror. Se me genera el cursor en el centro. Pero si hubiese tenido el mirror activado. Se me coloca el cursor aquí. No hago la forma correcta. Lo haría hacia acá. Se me iría hacia acá. Entonces. Aplico el mirror. Para poder trabajar la parte de arriba. Shift S. Bajo un pelín esto. Hago una instrucción. En Z. Voy a ponerlo en sólido. Bien. Ahora aquí tengo que. Shift S. Es para. Estruirlo hacia afuera. Un pelín. Estruir hacia arriba. Otro pelín. En Z. Porque tiene una. Como un bisel aquí debajo. Ahora volvemos a instruir hacia adentro. Es. Destruimos. Hacia arriba. Y le ponemos una S. Ahora una instrucción. En Z. Una instrucción en Z. Vale. Y volvemos. Vamos. A. A. Bajar. Creo. Sí. Vamos a. Shift S. E. S. Y una instrucción hacia arriba. En Z. Hasta aquí creo yo que es. Aquí lo cerramos. Con la F. Y vamos a ver como se ha quedado. Se ha quedado bien. Tiene un pequeño bisel aquí. Que es donde se hierra esto. Tenemos esta parte de aquí. Tenemos esto. Bien. Y ahora esto lo vamos a trabajar. Esto estaría mal creado. Aquí debemos de. Generar. Geometría correcta. Para generar esa geometría correcta. Selecciono los dos vértices de arriba. De la cara de arriba. Y presiono la J. Y se me cierra. Y presiono este y este. Y la J. Y se me cierra. Y ya. Tengo aquí ya los polígonos realizados. El tema sería. Que he hecho este corto así. Porque. Si quiero hacer un. Vuelvo. Si quiero volver a hacer un mirro. Puedo cortarlo. Una vez que tengo esto realizado. Ya empiezo a trabajar la forma de arriba. Vamos a generar el círculo. Vamos a hacer esto así. Una inserción aquí. Y ahora sí puedo subirlo. Lo subo aquí. Y ahora con este círculo que está aquí. X. Face. Y lo quitamos. Tenemos esta esfera. Fíjense que aquí abajo tenemos. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho lados. Tenemos que hacer una esfera de ocho lados. Para que encaje ahí. Shift A. V. Esfera. Y aquí le digo. Ocho. El menú de propiedades de la esfera. Ocho. Y aquí. Ocho también. En los anillos. Y ya tenemos una esfera de ocho lados con ocho. Shift. Para hacerlo lo más chico posible. Voy a presionar la P para hacerlo en un objeto separado. Para poder trabajarlo. Y después ya lo vemos. Vale. Lo tengo. Vamos a quitarle. Esta parte de aquí abajo. Y. Con la B. Selecciono todo. X. Face. Y lo quito. Incluso. Selecciono la parte de abajo de las aristas. Shift S. Cursor al centro. Y. Lo posiciono. Más o menos. A lo que yo estoy buscando. Una vez que lo tengo creado. Selecciono todo. Lo voy a poner aquí. Y voy a decirle que me crea una cara. ¿Cómo lo hago? A ver. Vamos a ver si está bien centrado. G. Tiene que estar centrado. Bien centrado. Una vez que lo tengo centrado. A ver si está bien. Vamos a asegurarnos de que esté bien centrado. Vamos a asegurarnos de que la pieza incluso. Sea hasta un pelín más pequeña. Bajarla. Y ahora. Con el modo objeto. Selecciono el objeto. Selecciono la parte de abajo. Y con CTRL J. Ya se me ha fusionado un objeto. Selecciono la parte de abajo. Selecciono. La arista de arriba. Las aristas de abajo. El loop este. W. Y le digo que me haga un puente. Y ya me lo suelta. Y bajarlo un poco. Vale. Se me quedó. Sin seleccionar esta parte de arriba. Que es importante. Para que me baje también. W smooth. Para su izado. Y lo tengo. Lo que necesitaría ahora es. Arriba no me gustó mucho la geometría. Son triángulos. Tengo que quitar todos estos triángulos. Para quitarlos. Pues. Vamos a hacerlo. Correctamente. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. X. Disolver. Y se me quitan los triángulos. Y se me forman en cuadrados. O polígonos de cuatro lados. Lo tengo ya generado. Bien. Vamos a empezar a hacer loop de soporte. Para que hagan la forma. Vean que esta forma está como muy redondeada. Y la pieza es más recta. Vamos a empezar a trabajarla. Control R. Genero el loop de soporte. Presiono el botón derecho del ratón. Y lo bajo. Pegado. Vuelvo a hacerlo aquí. Y aquí. Tengo un curso de loop de soporte. Que viene muy bien para aprender. Como se colocan los loops de soporte. Porque tienen. Una posición. Pues. Bastante precisa. Aquí vamos a hacerle. Para que se quede bien. Las formas. Bien. Ya lo tengo. Y me doy cuenta. De que. Esta parte de aquí. Es más hacia allá. Vamos a. Solucionarlo. GG. Si desactivo esto de aquí. Puedo verlo. Y veo que esto. Con GG. Me lo tengo que llevar un poco más hacia allá. Cero. El uno. Perdón. Y. Vuelvo a activar las subdivisiones. Y ya se ve bastante mejor. Y ya tengo. Esta pieza. Pero aquí. Me está haciendo algo raro. Me está. Perdiendo un poco la forma. Para que. No se me pierda la forma. Que es. Va. Con esto. Loops de soporte. Esto está muy pegado. Si yo. Separo esto. Un poco hacia abajo. Las formas. Van mejorando. Ya tiene una forma mucho más. Aquí vamos a mejorar un poquito más la forma también. A ver como. Si yo lo subo un poco. Y esto. Lo subo otro poquito. Me deberían de mejorar la forma. Vamos a verlo. Vale. Vamos a seleccionar. Estas cuatro caras. Y vamos a hacerle una inserción. A esta altura. Más o menos. Si. A esta altura. Y vamos a decirle. W. Círculo. A ver si está correcto. Está correcto. Pero que problema tenemos aquí. Que si yo hago una extrusión hacia abajo. Se me queda acambado. Ves que tiene una forma. No está recto. No está en el eje Z totalmente. Selecciono el vértice del centro. Shift S. Cursor a la selección. Selecciono todos los vértices que quiero mover. Incluido el que he seleccionado. Y le digo. S. Z. Y cero. Y ya el se me coloca. En posición recta. Todo esto es la base de las rectas. Voy a eliminar. La cara. Y empiezo a trabajar. Un poco las formas que tengo en la foto. Instrucción en Z primero. Ahora hago. Otra instrucción. En Z aquí. Shift S. Y lo llevo sitio. Otra instrucción. En Z aquí. A ver hasta aquí. Más o menos creo que. Shift S. Y lo llevo sitio. Otra instrucción. En Z. Shift S. Y lo llevo sitio. Y ahora aquí hago una instrucción hacia abajo. En Z. Y lo llevo sitio. Bien. Ya tengo la forma. Está creada. Lo siguiente que voy a hacer es. Colocar en los loops de soporte que conllevan la pieza. Voy a cambiar el shading. Más blanco. Para verlo mejor. Control R. Hacia arriba. Control R hacia abajo. Y Control R hacia aquí. Son tres loops de soporte para que crea la forma. Aquí voy a ponerle uno. Aquí otro sí. Solo voy a poner dos aquí. Aquí. Se le vamos a poner tres. Y abajo para la forma. Vamos a crear esta forma ahora. La de aquí. Crearla con cuatro lados. Con este de aquí abajo. Está volador. Shift A. Y creo un plano. Al plano. Como hemos visto las propiedades. Le digo que me lo ponga a la vista. Una S para hacerlo. Que se me queda la altura. Z para la rejilla. Para poder trabajar con la rejilla. Y tabulador para poder empezar a mover las vértices. Esto. Selecciono los vértices. Hay un tutorial que tengo. Un curso de modelado. De una espada. Y de un skate. Que te dice cómo hacer. Los loops de soporte. Y cómo trabajar un poco la forma. Instrucción. Este curso quizás es un poco más avanzado. Pero puede valer también para aprender algunas técnicas. Una instrucción así. Aquí arriba otra vez. Vamos a bajarlo. Y vamos a ir trabajando la forma. A medida que vamos haciendo instrucción. Este lo posicionamos aquí. Y este lo bajamos. Otra instrucción. Y así poquito a poco. Hasta terminar la forma. En las curvas. Que vean que hay unas curvas aquí. Fíjense que voy poniéndole más geometría. En las partes largas. No le pongo tanta. Pero en cuanto hay curvas. Todo esto. Hay que ponerle geometría. Para que coja la forma. Porque si no. No la cogería. Entonces aquí tenemos que ser generosos con la geometría. Bien. Pues ya tenemos esto ya creado. Una vez que tenemos esto creado. Vamos a Z. Sólido. Está en el centro. Vamos a hacer una instrucción. Contaburador. A. Y instrucción. Ah bueno. Importante. Vamos a ocultar un poco la foto. Aquí se puede ocultar la foto. Si presiono. El ojo. El ojo. Como si fuera el photoshop. Lo oculto. A ver. Vamos a quitar esta cara de aquí. Porque ahora vamos a hacer un mirro. Entonces es importante. X. Face. Y aquí. Vamos a volver a hacerle un mirro otra vez. Para ello. Me voy a la vista superior. Presiono Z. Rejilla. B. Presiono la B. Y. Con las caras seleccionadas. X. Face. Lo voy a salir otra vez. Y ahora ya lo tengo. Una vez que yo tengo esto aquí. Selecciono esto. Selecciono el otro objeto. Y presiono. Control J. Las propiedades que conlleva este objeto. Se me pasan a este. Esos son las subdivisiones. Fíjense como ya me los aplicó. Vale. Aquí. Empezamos a trabajar ya la geometría. Eliminamos este cubo. Eliminamos. A ver si llego. Eliminamos este. Y el de abajo. Y este de aquí. Vale. Ahora vamos a engancharlo. Aquí vamos a poner la geometría. Y ahora lo solucionamos. Selecciono. Esto. Selecciono esto. Voy a ir acomodándolo un poquillo. Porque si no. Exacto. Una cosa así. Y ahora ya lo solucionamos. Ahora vamos a ir soldando. Para que se me quede mejor. Por ejemplo. Y vamos a aplicar el mirror. Shift S. Ahora aquí. Vamos a poner el. El cursor en el centro. Vamos a aplicar el mirror. Por encima de las subdivisiones. Que es el eje Z. Bien. Hay que hacer. Algunos. No tengo el clipping. Activado. Importante. Importante el clipping. A ver si tengo alguno más. Que no esté bien soldado. De momento está todo bien. Aquí. Empezamos a soldar. Selecciono uno y otro. Shift M. Al primero. Primero y segundo. Shift M. Al primero. Y así. Shift M. Y se va soldando. Se va cosiendo. Uno con otro. A ver. Aquí un problema. Vale. Shift M. Fish. Y ya está. Soldado. Vamos a armar un poquito. Para que tenga. Una forma un poco más curiosa. Activamos. La subdivisión. Trabajar esto así. Aquí arriba. Era una forma más redondeada. Y empezamos a tocar un poquito. Con esto lo que hago es que se me cree más redondeada la forma. Ya tengo esto un poco más redondeado. Ahora lo que quiero trabajar es un poco la circunferencia de esto. Esto tiene una forma. Aquí está más estrecho. Aquí está un poco más ancho. Vamos a jugar un poco con eso. Selecciono la arista. Shift Alt. Dos veces. Se selecciona el loop. Y con la S. Vamos trabajándolo un poquito. Vamos a hacerlo en estos tres. Shift S. S. Y aquí un pelín más. Sutil. Sutil para que. Aquí un poquito para arriba. Bien. Vamos a hacer esto un poco más redondeado. Y todo esto de aquí. Un pelín más redondeado. Bien. Vamos a hacer lo mismo también. Shift S. Un pelín más. Esto. Siete. Está un poco más hacia arriba. Vamos a hacerlo. Z. Z. Y con caras. Presionamos la B. Para que me coja las caras de atrás y todo. Y ahora. En Z. En sólido. Para verlo. Le damos un poquito hacia arriba. Que es lo que nos está pidiendo. Y ya tiene ese aspecto. Tabulador. Aquí vamos a trabajarle un poco las formas. Para que sea más redondeado también aquí. Vale. Vamos a ver ahora. Con tabulador. Vamos a darle brillo a ver que ocurre. Aquí en Sadding. Podemos imitar el brillo. Y así vamos viendo. Hasta donde nos está perjudicando. Aquí hay una especie de. Hay algo en la geometría. Vale. Esto quiere decir que. Esta geometría. Vamos a hacerla un poco para arriba. Para compartirla. Para que se quede. Lo más. Perfecto posible. Está muy recto esto aquí. Vale. Vamos a darle entonces un poquito de forma. Aquí me dice que. Necesita un poco de. A ver si estoy haciéndolo bien. Z. Está. ¡Gracias! Vale, ahora esto tenemos que acortarlo Bien, vamos a hacerlo para controlar la topología y que no se nos destroce Vamos a corregirlo un poco Exacto, una cosa así Y vamos a poner un poco de geometría aquí Para generar esa Bien ¡Gracias! Vamos a ver ahora Cómo se comporta Bastante mejor, hay que solucionar aquí unas cuantas cosas Ahora veo que esto está pegado, esto un poco pegado aquí Vamos a ver si podemos moverlo 7, 1 Con la Z Rejilla, la B Me pilló este aquí B Y la B aquí otra vez A ver si me lo pilló todo Sí Y voy a hacerle un pelín Voy a pegarlo Porque parece que está como pegado ¿No? No, sería solamente la parte de abajo Lo que está pegado es esta parte de aquí Vamos a hacerlo para abajo Vamos a hacerlo para abajo Exacto Correcto A ver Aquí quería ver una cosa Porque tiene aquí como una hendidura Vamos a hacérselo Yo se lo haría aquí Debo hacer una cosa Y es la inserción Y Con la B Hago una inserción Después hago una instrucción En el eje Z En el eje X Perdón Control R Para definición del agujero Y poder trabajarlo Pues Mejor Selecciono Todas estas caras Vamos a seleccionarlas Y vamos a agrandarlo Un poco Si presiono Si selecciono un vértice Y presiono el punto En el En el teclado numérico Me deja Hacerle Un 360 grados Sobre ese vértice O esa arista O esa cara Entonces viene Perfecto Para la hora De hacer este tipo De cosas Y profundizar Aquí dentro Yo selecciono Estatos vértices Que tengo aquí dentro Y lo bajo Incluso creo que Dice que lo hagas así Creo A ver Si es como Que entra hacia adentro Todavía más exagerado ¿No? Y hacia abajo Vale Yo creo que está Bastante bien Por ahí debe salir El humo Ya tenemos La lámpara Creada Lo siguiente Es crear una textura Procedural Que la haremos El próximo martes En el próximo curso No se lo pierdan Que va a ser Totalmente procedural Vamos a empezar Vamos a empezar con Suciedad de la lámpara Y después Vamos a crearle Una base de piedra Donde también vamos a darle Una textura procedural Y vamos complicando Un poquito Las texturas procedurales Y vamos haciendo Varias texturas De varios objetos ¿No? En la página web Voy a subir La vista frontal Lateral Y superior Del objeto Que hemos creado Y en la página web Podéis descargarse Los archivos De este tutorial O de este curso Que va a ser Un curso completo Espero que el tutorial Nos alargue más de Cuatro o cinco Tutoriales Donde vamos a ver todo Y nos vemos El próximo martes